La verdad que haga de cuenta que me pusieron a la tarde un piedrazo en la cabeza. Déjeme por lo menos un minuto para recordar a un hombre que yo, la verdad, estuve dos veces con él. Una fue muy cortita, recuerdo que fue para un día del periodista, que normalmente los gobernadores te invitan para agasajarte al periodismo. Y en un momento Miguel Litschi se arrimó y me dijo, ¿cómo estás? Y lo miré y le dije, ¿cuándo va a descansar? Y la respuesta la tengo acá, porque fue muy potente. Me dijo, cuatro años pasan volando, si descanso sábado y domingo, soy un gobernador de tres años, una cosa así. Pero cuatro años pasan volando, hay que trabajar. Y creo que era eso, era un gran trabajador. La otra fue cuando asumió como presidente de la Cámara, que me atendió personalmente en una entrevista, como para saber qué idea él tenía dentro de la Cámara de Diputados. Pero la verdad fue, me dolió el alma, me dolió el pecho, me dolió la garganta. Fue una gran pérdida, una gran pérdida la de Miguel. Sí, sin lugar a dudas, Antonio. Yo lo decía también hace un rato atrás, porque fue un político de raza. Yo digo los políticos que ya no muchos quedan, vamos a ser sinceros. Son políticos que se dedican a laburar y que siguen y siguen y siguen para adelante, laburando, poniéndole el pecho a las balas, como uno dice. Y lamentablemente, bueno, por ahí es cierto, por ahí hay que cuidarse, hay que descansar, como dice usted también, porque el cuerpo tiene también su desgaste. Tenía eso, no tenía sábado, no tenía domingo, él estaba siempre con un proyecto adelante, vos lo veías. Yo no es la primera vez que digo que el segundo gobierno de Obey y el de Lichi, para mí, fueron los mejores gobiernos desde que volví a arrancar la democracia, lo he dicho abiertamente, porque así lo creo. Pero aparte tenía algo, tenía algo, ¿cómo te puedo explicar? Y con esto termino. Mi respeto a la familia normalmente, ¿no? Tenía algo que cuando vos te arrimabas a hablar con él, te daba una sensación de que era un tipo que tenías que respetar. Su sola presencia te generaba una cosa así, que yo a este hombre me genera respeto. Porque no era prepotente, porque no era de hacer bromas, era muy especial. La verdad, a mí me duele, me duele porque me parece que todavía tenía un camino por andar, Miguel, y ese camino no era para él, era un camino para Santa Fe y para la provincia toda, ¿no? Tenía una posibilidad, ¿no? Totalmente, totalmente, coincido con usted, coincido con usted totalmente. Bueno.